Contaminación más que corrupción Con el corazón roto canto una canción Me duele mi nación que sin protección Busco una salida a la situación ¿Cómo, cuándo y qué pasó? ¿Cómo matamos el amor cuando empezamos a ser Dios? Ven, dime tú lo que pasa El sistema te lleva de abuso y pereza Ataca corazón, después la cabeza No le importa, le da lo que importa en la presa En cuatro años te llenan de falsas promesas Los impuestos los suben y nadie se queda En la calle te matan, delincuencia que pesa El pobre más pobre, no importa que llores Educación ten cero y bruto montones Batear, te extraño con ansias ¿Dónde tú estás? Justicia eterna llegará Batear, te extraño con ansias Donde tú estás, justicia eterna llegará Oh 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 Cansa y cree en lo divino, a esa gente que yo sigo. Vamos al mambo como Rambo, pueblo a la calle toma el mando. Cansado de abuso, ¿qué están pasando? Y a la juventud están acabando. Despierta raza, ¿qué es lo que te pasa? Se coyeron de pendejo, te amarraron a la cama. Despierta raza, ¿qué es lo que te pasa? Se coyeron de pendejo, te amarraron a la cama. El pueblo lo debe de elegir, pero el político tiene que servir. Debemos unirnos y pensar qué hacer. Un pueblo unido nadie puede con él. Patria, te extraño con ansias, ¿dónde tú estás? Justicia eterna llegará. Patria, te extraño con ansias, ¿dónde tú estás? Justicia eterna llegará. Patria, te extraño con ansias, ¿dónde tú estás? Justicia eterna llegará. Patria, te extraño con ansias, ¿dónde tú estás? Justicia eterna llegará. Alex Malajunta, la diferencia urbana. Patria, te extraño con ansias, ¿dónde tú estás? Justicia eterna llegará. Patria, te extraña con ansias, ¿dónde tú estás? Patria, te extraño con ansias, ¿dónde tú estás? Patria, te extraño con ansias, ¿dónde tú estás? ¡Gracias!